Lo conocen por ella, amor bonito, tus luces sobre mí, como si cada canción suya estuviera destinada al éxito. Tanto así que su tema Bailando alcanzó recientemente mil millones de reproducciones en YouTube. Cantar es un hobby. Yo soy un compositor y yo creo que en los últimos años he tenido la suerte de que mi pueblo, mi país, me quiera y me acepte como artista también, como cantante, o sea que qué más puedo pedir. ¿Crees que entonces te decidiste a cantar gracias al público cubano? Completamente, se lo puedo asegurar. December Bueno ha hecho más en la música de lo que se conoce. Su trabajo dentro y fuera del país le ha llevado a integrar agrupaciones de diferentes géneros, a colaborar con productos discográficos de artistas cubanos y extranjeros, a componer para audiovisuales y su inspiración, apreciada internacionalmente, parece no tener límites. Estoy trabajando en un próximo disco que creo que pronto va a estar un doble álbum de canciones para escuchar y canciones para bailar, puesto que creo que me puedo compartir un poquitico entre esos dos repertorios. Su más reciente concierto aconteció en el Pabellón Cuba, a propósito de la Feria de la Cultura Cubana Arte en la Rampa. Lo acompañó un público sediento de sus interpretaciones y que se resistía a despedirse del músico. Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pabellón Cuba.